Familiares de migrantes aseguran sentirse a la deriva debido a que en Huehuetenango no tienen quien pueda resolverles dudas o incluso ayudarlos en caso de detenciones, reporte de desaparecidos o en el peor de los casos para tratar de repatriar algún familiar fallecido en Estados Unidos. Tras más de dos años de permanecer cerradas las oficinas del Consejo Nacional de Atención a Migrantes en el edificio de Gobernación Departamental, organizaciones de la sociedad civil y entidades de derechos humanos señalan al gobierno de inoperante en este y otros temas. Sabemos que debiera estar aperturada la oficina de Conamigua para brindar alguna asistencia o apoyo a nuestros hermanos migrantes, de igual forma la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores lamentablemente nos brinda una atención continua ni constante en el departamento. La percepción generalizada es que hay una falta de atención al tema migración. El funcionario lamenta que con frecuencia se violentan los derechos humanos de los migrantes. El tema es que debiera ser atendido de una manera profunda, o sea, realmente que haya una política estatal que garantice la atención de nuestra población migrante que por una u otra razón pues ha migrado, pero que necesita ser atendida, o sea, y ojo, no debiera ser vista únicamente con fines electorales. Para los pueblos indígenas es un reflejo del desastre que es el actual gobierno, el cual según el gobernador hace lo posible por atenderlos. Directamente de gobernación nosotros no tenemos un fondo destinado para poder brindar el apoyo económicamente, sin embargo, se hace el esfuerzo a través de la comunicación con las diferentes fronteras y los cónsules que son los encargados de gestionar en algún momento dicho apoyo. Grupos de mujeres urgen acciones reales para brindar atención a este sector de la población, pues las remesas sostienen una buena parte de la economía en Huehuetenango. Por una Guatemala en paz con imágenes de Heidi Samayoa, Mike Castillo, Noticiero, Guatevisión.